Medellín, todos por la vida. Mayo por la vida ya empezó. Mayo por la vida te invita, esta vez, por la alegría de palpitar. Vamos a celebrar que estamos vivos, vamos a celebrar que estamos juntos. Vamos a decirle a esta ciudad, y a la ciudad y al mundo, que vivir tiene un propósito. Y que el propósito es que los demás vivan igual o mejor que uno. Lo vamos a hacer juntos. Mayo por la vida ya empezó, y vos sos el invitado principal. Medellín, todos por la vida.